No puedes comprender que soy capaz Tienes gusto crecer, despierta ya Solo de cualquier lugar, no voy a tratar Mira, mira, sabes, no puedes comprender Que soy capaz, tú me verás crecer Despierta ya, no soñaré por ti No voy a tratar Mira, mira, sabes, no puedes comprender Que soy capaz, tú me verás crecer Despierta ya, no soñaré por ti Manuel Flavio No voy a tratar No voy a tratar No voy a tratar No voy a tratar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!